Y te arreglo todo con el juez de paz. Ay, sí, un loco, ¿eh? Eso me demostró que está dispuesto a todo. Sí, mi amor, a todo. Hablando del tema, ¿no te gustaría tener una boda como lo soñaste? ¿Casarnos de nuevo? No de nuevo, porque estamos casados, casadísimos. Es más, firmamos el acta frente al juez y es todo legal, tenemos los anillos. Pero digo, ¿una boda como lo soñaste? No, ¿para qué? ¿No? No. No sé, digo, para tener una boda así, bonita. Ay, no, qué flojera, además mi papá ya está en Trujillo. Bueno, los traemos de vuelta. ¿Empezar todo otra vez? Sí. No, no tengo ganas. Además, estamos casados. Está todo dentro de lo legal, ¿no? Sí, sí, claro, absolutamente. Ya pues, entonces ya somos marido y mujer. Ay, el bien, si la tienes papito. Felicitaciones. Ay, no. No me vas a decir, mamá, por favor, no empecemos el agua. Yo a mi mamá le digo Susu. Bueno, a mí dime, Vivi. Vivi. Ya me dime, papito. Lindo, hermoso, precioso. Ay, con dos días. El papá más lindo del mundo, precioso, más grande, más fuerte. Sí, papito, lindo, 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 lindo. Sí. Este, tú me podrías prestar tu coche y yo te lo traigo en el mediodía. Sí, 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 claro. Por supuesto, aquí está la llave. Mediodía. Gracias, papito. Yo no. Precioso, hermosa. Chao, chao. Linda. ¿Qué pasa? Mucho la ingresa, me parece, ¿no? Bueno, ella es mi Barbie. Sí, mi baby. Qué lindo eres. ¿Qué pasa? Yo también quiero car... No, quiero carrito nuevo. ¿Carrito nuevo? Sí, sí. ¿Quién es mi turico? Ay, no hables así. ¿Por qué no? Porque es horrible. No, no hables así. Es una cuestión de confianza. Hola, hola, perdón, perdón. Tengo que dejarte las llaves, ¿ah? Gracias. Chao, hola. Chao, Luciana, gracias. ¿Qué dices? ¿Es tu nueva secretaria? ¿Ah? Digo, la vi en el matrimonio. No, es mi hija. ¿Tu hija? Sí, ¿por? Pero si no se parecen en nada. ¿Cómo que no? Es mi vivo retrato. Ay, por favor, Raúl. Ella es linda. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que nuevamente confíes en M&M? ¿Y qué edad tiene, ah? Bueno, M&M debe tener entre cinco y seis años. No, Raúl. Tu hija, Lucianita. Ah, veinticinco. Retomando. ¿Qué tal si te preparo una campaña al costo para aceite floral? ¿Y es soltera? ¿La campaña? Ah, Lucianita, solterísima. Dime, ¿te gusta? Muchísimo. ¡Ah, lo sabía! ¿Cuándo empezamos? ¿Empezamos qué? ¿La campaña? Ah, eso. No lo sé, déjame pensarlo. Dino, escúchame, yo creo que es... Bueno, Raúl, nos vemos luego, ¿eh? Sí, pero, eh, Dino. Dios. Dios, no sé qué más hacer para enamorar a Dino. Ya acabé todas las opciones, me parece. ¿A ti qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! Eso sí vale. No, señora, la partida no vale. Ay, ¿cuándo has jugado tú en Barcelona? Yo no, todo el día. ¿Esto se puede poner chibola en Barcelona? ¿Estás en el Axel? No, fútbol. Oh, mira qué bonito. Ay, pana, estás en nati. ¿Qué tal te fue? Bueno, muy bien. Parece que recuperé la cuenta de aceite floral. ¡Ah! ¡Qué bueno, mi amor! Ya, ¿cómo viste? Perdón, estoy concentrada. ¿No vale que se movió? Sí. Me estaba hablando, pues, estoy concentrada. Sí, perdón. Qué bueno que te lleves también con mi Barbie. Concentrada, concentrada. Ya, papito, así está más bueno. Sí, 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 sí. ¡Uy! Timbre, amor. Por favor. Parece que soy el único que puede abrir, ¿no? ¿Te moviste? ¿Te moviste? Sí, claro. Ya. Mira, decían, Juan. Gracias. Si quedamos, todavía no importa. No, sí, corta. Depende en qué vas. En dos. Dino, ¿a qué debo este milagro? Ah, estaba por aquí y pensé pasar a saludar. Ah, sí. Parece que tu visita tiene segundas intenciones. ¿Se nota? Sí, claro. Tienes curiosidad de saber cuál es la campaña que he preparado para ti. ¿Ah? Eh, ¿estás solo? No, está Viviana y mi hija Lucianita. Están jugando jackses arriba. ¿Jackses? Sí, se les ha dado por eso, tú sabes, eso de sentirse chibolas. Mi amor. Mi amor, ven. Dino está aquí. ¡Ay, hola! ¡Qué sorpresa! Hola, Viviana. ¿Cómo estás? Dino tiene curiosidad de saber cuál es la campaña que hemos preparado para él y creo que tú eres la mejor persona que se lo puede explicar. ¿De verdad? Sí, claro. Más bien... Encantada. ¿Luciana está? ¿Lucianita? Sí, claro. ¡Lucianita, amor! ¡Ven un rato! ¡Volta! Ahí viene, ahí viene. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué linda, mi hijita. ¿Qué pasó? Mira, te presento a Dino Boteri. Es un gran amigo y un gran cliente nuestro. ¿Qué tal? Ex-cliente. Ah, lo que hagas, Dino. Eres como de la familia. Linda, mi hijita, ¿no? ¡Volta, Luciana! ¡Papá! ¡Volta! Dino, si quieres puedes salir con Lucianita. Nos acabamos de casar con Viviana y ella no nos deja... Oye, papá, pero... Encantado. Sí, claro. Vayan yendo. Y es más, vemos lo de la campaña mañana, ¿sí? De todas maneras. Pueden volver cuando quieras, ¿ah? Tómate tu tiempo. ¡Disfruten! No lo puedo creer. ¿Qué cosa? Acabas de utilizar a tu hija para tratar de ganar... Estuve en Cusco. ¿Ah, sí? Vi un cóndor. ¡Guau! Volaba bajito. ¡Uy! Mi amor, creo que no es necesario enviarles un parte a tus amigas. Créanle con un mensaje por el mail. Por favor, por favor, córtala. Ya, no importa. No, me voy a volver a casar. ¿Por qué insistes tanto? No, porque siento que hemos logrado un momento muy especial para nosotros y no me parece injusto. Mi amor, no hemos logrado nada. Te amo. Ay, amorcito. Ya, duérmete. Ya está. No puedo porque no ha regresado Lucianita. ¿Qué cosa? Que no ha regresado Lucianita, no me puedo dormir. Ah, bien hecho. ¿Bien hecho por qué? Sí, pues, te pasa por utilizarla para recuperar la cuenta. Por eso te pasan esas cosas. ¿Utilizar yo a Lucianita? ¡Por Dios! Obviamente que la has utilizado. ¿En qué momento? Pero no va a pasar nada porque Adina no es su tipo. ¿Y tú cómo sabes que no es su tipo? ¿Te puedo decir una cosa sin que te molestes? Sí, lo que quieras. ¿Seguro no te vas a molestar? No, para nada. Ok. Yo creo que tu hija es, estoy 90% segura, que es hipster. ¿Mi hija es hipster? ¿No puede ser? ¿Será que ha nacido así? Pero yo no puedo no haberme dado cuenta. ¿Será porque mi abuela es judía y mi abuelo alemán? ¿Será por eso? No tienes ni idea de lo que es hipster, ¿no? ¿No? ¿Qué cosa es hipster, mi amor? No te lo explico. Papá, ¿qué pasa? ¿Por? Que sea la última vez que me concretas una cita, ¿vale? Yo no te he concretado ninguna cita. Yo simplemente vi que tú estabas sola, él estaba solo, que había química y por eso le dije que saliera. ¿Química? Pero si ese tipo es un plomo, por Dios. ¿Un plomo? Lucianita, Lucianita. Mira, tú sabes cómo es tu papá. Él es bien buena gente y pensó que como tú estabas solita acá, pero te aburrías y veo que Dino era guapo y no sé. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Así es. Lo que has hecho es utilizarme para recuperar esa cuenta, papá. No, no, no. Bueno, ya, ok, ok, no me quieren ver sola, quieren que salga con alguien, perfecto. Voy a salir con alguien. ¿Con quién, mi amor? Ya van a ver. Hasta mañana, que duerman bien. ¡Lucianita! ¡Chao, papá! ¡Con quién más! Pero esta niña, por Dios. Por tu culpa, pues ya la fregaste. ¿Por qué? Hasta mañana. Mi amor, ¿te vas a morir? ¿Ya se durmió? Una chica como yo, que vive el mundo a su manera, que busca un poco de cariño, o de repente algo más. ¡Qué frío! Ya, ya, ya me salpiqué la cara, te toca. ¿Y las pécoras? ¿Las patrullas? ¿Ah, también? Sí. Ya, pues, caballero, una por una será, pues. Dale, mano, dale. A ver. ¡Ah! ¡Rapito, Hició un dolor, rapito! No, compadre, me parece, nos está mirando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!